Aquí no se necesita político alguno, aquí no necesitamos ningún intermediario, no cuesta nada la gente y lo más importante, la vivienda sigue siendo mucho más digna que anteriormente la que se estaba entregando porque los detrajes que se están entregando en este momento están en promedios alrededor de los 50 metros que es algo verdaderamente diferente. Son dos y tres habitaciones, son habitaciones que tienen en su entorno toda una dinámica para crear ciudades dentro de las ciudades que es lo que más nos ha interesado. Así que por eso doctor Enrique, este decreto va a transformar a Bogotá, va a ayudar a crear mucho mayor empleo, va a ayudar a tener mucha mayor seguridad y lo más importante, estamos mostrando que se puede trabajar en equipo la nación y la alcaldía, cosa que también se ha perdido en los últimos años. Así que cuente con este ministerio, me siento muy orgulloso señor alcalde de ver que logramos consolidar algo que el presidente tenía en su imaginario también, porque lo que dijimos, nosotros vamos a trabajar hasta el 7 de agosto y este es uno de esos ejemplos de las cosas que nos interesa seguir haciendo. Así que los invito a que se comprometan en la vivienda de mi casa ya, que sepan que pueden trabajar con cualquier banco y con cualquier constructor, que esa es otra de las grandes oportunidades y que lo importante es cumplir los requisitos de tener menos de 3.100.000 pesos de ingresos y que adicionalmente no hayan tenido subsidios ni de Bogotá ni de la nación para que la gente pueda acceder rápidamente al mismo.